Hola chicos y chicas, soy Sandy y como pueden ver en el título, hoy día les traigo Sí, sí, ya, Diego, mi cajita de Colourpop Así que voy a hacer una reseña y bueno, vamos a empezar Ok, y como está en el título, hoy día les traigo la reseña de Colourpop Y para las chicas que están acá en Japón y personas que no están en Estados Unidos y no han podido adquirir esta marca Como saben algunos y los que no saben, desde el día 12 de julio ya salieron los envíos internacionales Y es por eso que a mí ya me llegó Desde el día 12 se podía pedir, al principio no había salido la opción para elegir a Japón Pero ahora ya hay A mí me llegó más o menos como en 6 días porque yo lo pedí el día 24 y me llegó el día 30 Así que en casi 6 días, bueno menos de una semana Que me llegó este paquetito Me vino en esta bolsita que dice frágil porque son cosas frágil Me imagino Y vino en esta caja No sé si cuando es menos cosas te viene en un paquetito más chiquito, no sé Pero a mí me vino así en caja Y bueno, en la caja está escrito así que es de los ángeles, creo, no sé Y en la caja a mí también dice frágil así que bueno El envío no sé muy bien pero más o menos por lo que yo había investigado Puse de prueba más o menos Solo pedí como 3 labiales nomás O pedir más Y siempre me salía el envío a Japón 2500 yenes más o menos Como he recomendado a otra amiga Mejor vale pedir varias cosas que pedir poco Si es igual el envío Así que bueno Y sobre el envío, lo que me gustó Bueno, obviamente que me llegó rápido Eso me ha gustado mucho Cuando es de Estados Unidos Depende de la persona que te lo envía Cuánto tiempo te puede demorar Pero lo que me ha gustado es Yo comparé con otra marca de cosméticos Que solamente venden por página web Y he sabido pedir una vez así Y comparando a esa marca me ha gustado mucho Porque bueno, ahora les voy a enseñar La caja viene así Y si abrimos Obviamente que esta caja lo bonito es primero el diseño que tiene Como pueden ver que dice color pop Así Esto es lo bonito Obviamente que sí El diseño también es bonito La presentación, todo Obviamente que sí Pero lo importante es Cómo viene el producto Y como pueden ver Viene así Y viene con esponjas Y son gruesas Esto es lo que me ha gustado Y lo que yo noté Que sí vale la pena pagar 2500 yenes Porque viene con Bien empaquetado Y más que la bolsa Está escrito frágil Así Así que vale la pena pagar los 2500 yenes Para mí sí Vale la pena Y como pueden ver Encima viene Así Que es grueso Y en toda la caja Está con lo mismo Como pueden ver Así que está buenísimo La forma que han empaquetado Me ha gustado mucho Y bueno Esa es la diferencia Que sentí un poquito Con la otra marca La otra marca No vino nada de esto Ni con papeles Solo es una caja Los productos Y nada más Así que por esa parte Está muy bien color pop Ojalá que esto siga así Porque así La gente va a confiar mucho En sus productos Y si da ganas De pagar los 2500 yenes Que comparando a otro Otras páginas Otra empresa de cosméticos Para mí está bien Porque hay otras páginas Que cobran más Así que para mí Está bien 2500 yenes Está bien Si tú usas El cupón De menos 5 dólares Que viene Con menos 500 yenes Te saldría El envío Más o menos 2000 yenes Esto depende mucho De donde tú vives Del país Y todo eso Así que tú puedes entrar En color pop Y ahí Te puedes enterar Más o menos Cuánto es tú Para tu país Cuánto es el envío Yo pedí Algunas cosas En sí Quería un set Que había salido Por esto Que están haciendo El envío internacional Quería El set El limitado Que habían sacado Que era De 5 sombras Creo Por 5 dólares Algo así Luego Que era Creo que era Esto Lip gloss En mate Que venían 5 Pero 5 colores Por 20 dólares Pero creo que El tamaño Era miniatura Algo así Bueno Quería esos Dos Set Pero No No pude Porque Bueno No me decidía Una que no me decidía Comprar Sí o no Pero Ya cuando me decidía No había el set Así que ya Ni modo Anteriormente Yo He tenido Estos 3 Lip gloss De Color pop Que viene a ser De la colección De Kaepo Que viene a ser De una Youtuber Y como pueden ver La diferencia En sí Obviamente Que en los colores Hay un color Que se llama Kae Como la Youtuber Y acá 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 es el color Como que Un doradito Que es un poquito Diferente A los Lip gloss Normales Esta Creo que Solamente Es de esta Colección Que tiene Este color Así Y bueno Como ya tenía Esta gloss Yo quería Comprarme Porque vi Que había Esto Un set De sombras De este De Kaepo Así que Me animé A comprar Este de aquí Que viene a ser Este de la colección Kaepo Y quería probar Las sombras De color pop Así que Me animé Y compré Este de aquí Ya estarán viendo Ustedes El swatch Por acá Por acá Me imagino Y bueno Viene Cuatro Sombras De las cuatro Tres Son mates Y Se abre así Se abre así Y viene Cuatro sombras Como pueden ver A ver Ahí está Como pueden ver Son unos colores Muy bonitos Básicos Son colores Que me encanta Y me gustaría Usar mucho Este de aquí Que es con un doradito Seguro que ahorita Están viendo El swatch Y bueno Así son Las sombras De la colección De Kaepo Yo pensé Que iba a ser Un poquito Más grande La caja Pero Pensándolo bien Claro Las sombras No son tan grandes Más o menos La caja Es el tamaño De mi mano Como pueden ver Y está muy bonito Me han gustado Mucho Los colores Y bueno Está bien Me ha costado Como 20 dólares Creo que esto Cada uno Está creo que 5 dólares Las sombras Otra sombra Que me compré Individual Y bueno En sito Son individuales Y me compré Este de aquí Que de color Ya lo estarán viendo Y el nombre También Ahí está Quiere ser este color Yo creo Que voy a Coleccionar Primero Los colores Mate Porque también Hay otros Como metálicos Algo así En los glosses También hay Pero quiero Coleccionar Primero Los mates Ya que Sé que Es una marca Que lo empata Bien El envío También vale la pena Llega rápido Y todo esto Entonces Me estoy animando Para poder coleccionar De poco a poco Y me gustaría Coleccionar Primero Desde los colores Mate Desde sombras Y de lip gloss También hay rubores Highlight Y bueno Hay muchas cosas Que novedades En esta marca Que me gustaría Comprar La próxima vez Que voy a Pedir Para próxima Sí De todas maneras Los rubores Y los highlights Y no sé Si los concilios Puede ser Y bueno Lo siguiente Que me he comprado Viene ser Estos glosses De aquí Que son Ultra mate Y me compré Cuatro Porque Quería probar Bueno Ya sabía Sí Porque tenía Estos tres De aquí Así que ya sé Cómo es Más o menos Ahorita estoy usando Este de aquí Que ya Hace un reto De ir a comer Y todo eso Y aún lo tengo También he tomado Agua Y aún lo tengo Así que dura Mucho No se siente Nada pegajoso Y es por eso Que me encanta Los labiales De Colourpop Los lip gloss Y bueno Ya ustedes Están viendo El swatch Para aquí O para acá Los colores Están bellísimos Me encantó Mucho De los glosses Creo que voy a Colocionar primero Los nude Porque me encantan Los colores nude Los coral Y todas estas cosas Me gustan mucho Hay otros colores Que son más llamativos Como que tienen Como verde Luego celeste Algo así Así que hay variedad De colores En esta marca Y eso es lo que también Es muy bonito De esta marca Y bueno Seguro que ustedes También ya lo conocen Y las personas Que no lo conocen Yo estaré dejando Aquí abajo El link De esta página Para que puedan ver Si ustedes No conocen Lo siguiente Que yo he pedido Es un lápiz Para cejas Como pueden ver Este de aquí Lo pedí Y hoy día Lo estoy usando Si lo estoy usando Hoy día Me ha gustado mucho Porque es suavecito Acá en Japón Lo que yo He probado En las tiendas Lo siento muy duro Y no me gusta Me gusta un poquito Más cremosita Lo siento un poquito Más fácil Para manejar Porque duro No, la verdad Que no me gusta mucho No sé si es Porque lo ponen Para prueba Y personas Que lo dejan abierto Y se secan No sé si es Ese rollo en sí O del producto Que ya viene Todo así Como que durito Pero este Este lápiz De verdad Me ha gustado mucho Porque es cremosito En sí Lo que no me gustó Es que cuando tú Lo sacas Ya no lo puedes ¿Cómo se dice? Meterla adentro Así que Solo saca Lo que tú vas a usar Porque si sacas mucho Una que no se puede Meter adentro Y otra que Como es tan finito Como están viendo En el swatch Me imagino Como es tan finito Se puede romper Así que Tener mucho cuidado Con esto El color también Como pueden ver Acá de abajo Lo estoy dejando Y es este color Yo también compré Este de acá Que hay en versión Pomada también Me llamó mucho La atención Porque tengo Este de acá De Anastasia Esta es la que tengo Y otra que tengo De MAC También tengo Pero mucho más Uso esta de Anastasia Y la verdad Que no sabía En los colores Bueno Como siempre uso Esta de Anastasia Este tono Entonces yo busqué Alguien que haya puesto Alguna foto Comparando Este color Un color Similar En esta formada De Colopop Entonces Esto Bueno Como pueden ver El lápiz Está a mi color A mi me gusta Este color Está muy bien Es muy similar Al que tengo De Anastasia Y la pomada Es esta de aquí Es así Como pueden ver Pero Me he fijado En el antes Que cuando he estado Grabando En versión japonés Que cuando lo abro Es un poquito Diferente Los colores Como pueden ver Pero según yo El lápiz Está bien Así que Para mi está bien No sé Es cuestión de Ver Como me va Así que Voy a A probarlo Ya otro día Hoy día Quería ponerme Este de aquí Porque me gustó mucho Así que Esto es todo Lo que He pedido Como pueden ver Son algunas cositas Más Porque quería Probar Como es Como me llegaba Y todo eso Si me conviene O no Entonces Solo pedí Esto nomás Y después de esto Viene Una cartita así Así O así Y también viene Como un catálogo O algo así De la marca Algo así Viene Friyente Y nada más Y como pueden ver Esta es la caja Y así Venía Y bueno Me gustó mucho La verdad Que Si lo recomiendo Si vale la pena Pagar los 25 dólares O 2500 Yenes Que más Les puedo decir También He visto Que en la página De AliExpress Que es una Página similar Como al de Ebay Si También Video Porque en sí En AliExpress Está un poquito Más Está mucho Más Menos Algo así Así creo que está Como unos Un dólar Algo así Dos dólares Algo así 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 que está Menos De lo Normal Y quería Hacer Esa comparación Porque Hay veces Que nosotros Podemos Adquirir Algo Que podemos Hay cosas Que no Podemos A lo mejor Yo no estoy Contra De las cosas Fake Ni nada Porque también Hay cosas Buenas Así como Las brochas Estas Económicas Que para mí Son similares A la de Sigma Pero son muy buenas Entonces Así que Yo no estoy De contra De nada De fake Ni nada Y si sé Que es fake Y es bueno Porque no Decirlo ¿No? Porque La gracia De comprar fake Es que sea Más barato De lo Del real Y que sea Más o menos Bueno ¿No? Porque si es algo Que no cambia El precio Tanto Y que no es tan bueno Entonces No O que sea Barato Pero no es bueno Tampoco ¿No? Si es algo Bueno Y que es un poquito Menos De lo que Es normal O sea Real Puede ser ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo me va Ese video Ya más adelante Porque aún no me llega Aún no me llega Así que vamos a ver Cuando me llega Porque siempre En Alice Express Es un poquito Que se tarda Un poquito Eso es lo Lo que no entiendo Porque Estados Unidos Está mucho más lejos Comparando a China Porque más o menos Siempre Lo mandan De China O de otro Otro país Pero asiático Pero no sé Siempre se demora Como unas dos semanas Más o menos Así que creo Que de aquí De una semana Más o menos Me estarán llegando Esos dos productos Vamos a ver Cómo me va Y bueno Este es todo esto Cualquier duda Que ustedes tengan De esta marca Si quieren saber Un poquito más Me dejan saber A ver Si hacemos Algún video De pláticas Así como Suelo hacer En el otro canal Para poder hablar Un poquito más Interesamente De los envíos Y todo eso Pero ya creo Que lo he dicho Casi todo ¿Qué más? ¿Qué más? Si te piden Usar tarjeta de crédito Pero puedes usar Paypal Yo pagué por Paypal Creo que sí 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 Usé Paypal Así que Bueno Todo es esto Ojalá que le hagan Gustado a ustedes Así que Bueno Mátenme Mátenme